¡Gracias! ¡Si no nos queremos! ¡Si no nos queremos! ¡Azaban, azaban! ¡No se nos aplaudimos! ¡Que el pinche gobierno se tiene que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, no dejense aplaudir! ¡Que el pinche gobierno se tiene que morir! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan! ¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha estudia en ti por América Latina! ¡Aleja, alerta, alerta que camina! ¡La lucha estudia en ti por América Latina!